de los estudios de TN23 y le damos la bienvenida en este momento a Mabel Saucedo para hablar de un tema especial esta tarde, el mejor amigo del hombre, aunque lamentablemente en muchas oportunidades Mabel, el hombre no es el mejor amigo del perro. Así es Alan, esta situación no es recíproca lamentablemente y precisamente se documentó varios de los casos, inicialmente vamos a hablar del maltrato a los caninos, a los perros, a estos seres que en muchas ocasiones dan amor, lealtad y siempre esperan entonces a cada una de sus personas, pero ellos no han recibido todo este amor. Inicialmente vamos a ver entonces cómo algunos de estos perros han sido maltratados y ellos en muchas ocasiones únicamente van en búsqueda de comida, de pasar el frío, de tener un techo o también, por qué no, un poco de amor, pero a cambio reciben gran maltrato y precisamente tenemos la historia de algunos de ellos, de cómo es que han sobrevivido en las calles, pero también cómo hay personas altruistas que los han ayudado a salir adelante. Se ha comprobado que el perro sí es el mejor amigo del ser humano, pero el ser humano qué tanto es el mejor amigo de ellos. Tiffany es una perrita rescatada que tiene Fundación Fichulais, ella fue atacada con machete y es una de cientos de historias que se viven a diario en el país. Esta perrita fue víctima de la violencia, la machetearon, como pueden ver, acá en su cuello. Obviamente aquí ya lleva días de recuperación. Nosotros con ellos pues damos el todo por el todo. Ellos llegan a un punto en que cualquier día hay pobrecitos en jaula, pero ellos se sienten acá protegidos, imagínense, del estrés que han vivido. Solo la Fundación Fichulais recibe en promedio por semana 10 perros víctimas de hechos violentos. Para mí un caso de macheteado es uno entre acá, macheteados, quemados, golpeados, golpes en la cabeza, pateados. También hay otra, que yo lo entraría entre violencia, perros pequeños atacados por perros grandes. ¿Por qué no les dan de comer? Entonces los perros se malmatan por comida, ¿verdad? Entonces esto es bien común también. No tienen idea. Es un montón. En la aldea y urbanización El Triunfo, por la cuarta calle y primera fase de Tecumán, Ayutla, San Marcos, vecinos preocupados denuncian que unas personas tienen a una perrita abandonada dentro de una vivienda, a quien no le dejan comida o agua y encerrada a altas temperaturas. La perrita estaba junto con otro perro, casi llevan sus dos meses encerrados. Y ahorita llevamos ya casi tres semanas alimentándola. Y ayer la fuimos a ver, la perrita tardó dos días encerrada en este calorón, sin agua y sin comida. Y ayer pudo salir y salió arrastrándose. La señora Brenda narró que en varias ocasiones ha pedido a la Policía Nacional Civil o a la Municipalidad Local apoyo para esta perrita, porque desde hace dos meses sus dueños se fueron de la vivienda y desde entonces ella y su compañero, que ya murió, está prácticamente a su suerte. La ley contra el maltrato animal contempla como una infracción muy grave abandonar o dejar a su suerte a cualquier especie animal. También es una infracción muy grave causarles daño a los animales por cualquier acto de crueldad y ambas acciones son sancionadas con ocho salarios mínimos por la Unidad de Bienestar Animal. Mientras que una infracción gravísima es cuando alguien causa la muerte de un animal con procedimientos que generen o prolonguen el sufrimiento animal. Y esto se sanciona con doce salarios mínimos, incluso con cárcel. Y precisamente algunos de estos perros han llegado a asociaciones o a algunos lugares en donde les dan la atención veterinaria. En este caso sanan sus heridas, los resguardan, pero también luego los dan en adopción. Acá también visitamos la Fundación Fichulais, una de las fundaciones precisamente que se ha encargado desde hace varios años de promover distintas campañas de rescatar a perros, incluso en la temporada navideña o de Año Nuevo, las fiestas de fin de año, cuando se dan incluso hechos donde personas les ponen morteros en las trompas a los perros y así los explotan y luego pues tienen graves daños también. Así que como estos casos han sido tratados en estas fundaciones o asociaciones de estas personas altruistas que buscan también el bien de estos perros. Acá deben de contemplar muchísimos factores. Punto número uno, el número de crías que ahorramos por cada perrita esterilizada. Se los voy a poner a grandes rasgos. Si esteriliza ahorita a Tiffany, las perras tienen dos veces al año Brahma, cada seis meses. Entonces, estas perras por lo general no son de dos, tres crías, son de siete, ocho, nueve crías. Entre esas nueve crías nacen seis hembras. Esas seis hembras a los siete meses de haber nacido, que corresponde a ese mismo año, entran en Brahma. Entonces, esas siete crías van a tener los dos meses de embarazo y cada una va a tener siete, otras seis hembras. Son cuarenta y dos crías que tendrían ellas. Y a todo esto, esa hembra ya va a volver a entrar en Brahma y va a volver a tener otras seis crías, otras seis hembras. Entonces, estamos hablando que en un año fueron los cuarenta y dos de las hijas, más los siete hijos que ella tuvo, son cuarenta y nueve. Entonces, es un promedio de cincuenta crías los que se ahorran en un solo año con una sola perrita. Por ello, la Fundación Fichulais tiene un programa que lleva por nombre No Más Callejeritos, que consiste en que las personas pueden apadrinar castraciones o esterilizaciones por cincuenta quetzales y la Fundación las realiza a perritos de la calle. Porque para mí el fundamento y la clave de todo este rollo de rescate de perros, del amor animalista, para mí yo digo, la clave es esterilizar, ahí vamos a atacar la causa. Algunas municipalidades del país han habilitado refugios temporales para perros y precisamente llegamos a la dieciocho calle cuarenta y siete avenida de la colonia San José La Chácara de la zona cinco capitalina. En este lugar, entonces, le dan refugio a varios perros que están en condición de calle, pero también tienen otros servicios y para ello estar ahí y guarden que nos dan los detalles de qué es lo que atienden acá en la zona cinco. Bienvenidos, este es el centro de atención canino en zona cinco. El proyecto cuenta de dos fases, es la clínica veterinaria, ofrecemos servicios veterinarios profesionales de calidad a bajo costo y está el centro de adopciones, que es un refugio temporal para caninos. Y vamos a ir a conocer entonces cómo se lleva a cabo, cuál es el proceso para tener también la adopción de alguno de estos perritos y cómo es que ellos viven acá. Así que acompáñenos a conocer este lugar. Algunos perros que son localizados heridos o en condiciones más vulnerables en las diferentes zonas de la capital pueden ser asistidos en este centro veterinario y refugio. Tenemos la capacidad de 34 perritos, somos un proyecto autosustentable con ayuda social, por lo tanto no llenamos esta capacidad, tratamos de darles toda la atención posible. Cada perro que hemos dado en adopción se va castrado y con su esquema de vacunación al día, eso quiere decir que pasan un proceso para poderlos dar en adopción. Actualmente las adopciones son por un formulario en línea, cuando nosotros publicamos a los perritos cuando ya tienen sus vacunas y su esterilización, para que ellos puedan optar por la adopción. Bueno, tenemos cachorros, ella es una de las más pequeñas, aproximadamente tiene dos meses, entonces es un calculado, la encontramos en una caja y el adulto que tenemos es de ocho años, a veces cuesta un poco, ¿verdad?, que adopten perros mayores, pero siempre encontramos personas dispuestas a hacerlo. Si alguna persona, por ejemplo, encuentra un perro en mal estado en las calles, ¿qué puede traerlo acá o cómo se ve el proceso? Sí, muchas veces no podemos recibirlo por la capacidad, pero siempre ofrecemos la atención gratuita en la clínica veterinaria para apoyar a los vecinos. Los especialistas refieren que si alguien realmente quiere ayudar a los perritos callejeros, les aporte para una castración o esterilización y con ello evitar tantas complicaciones más en las calles, porque en promedio una hembra está en brama dos veces al año y cada vez puede tener siete crías en promedio, que serían 14 por año, mientras que un macho puede preñar por lo menos a dos perras por día, es decir, a 730 por año, y quienes a su vez tendrían 5,110 crías. Increíble entonces la cantidad de perros que podrían haber si no se dan esas esterilizaciones y es por ello que los profesionales han inculcado o han señalado precisamente que si uno quiere ayudar a un perro de la calle, más bien le aporte ese dinero para poder castrarlo o esterilizarlo y con ello también prevenir otros tipos de daños que podrían tener en las mismas calles, aunque sigan en esas condiciones. Así también tenemos que señalar de que muchos de estos perros han sido rescatados y precisamente les ha cambiado la vida. Le vamos a presentar también acá la historia de una mujer altruista que ella ha rescatado perros, de hecho ella tiene seis perros rescatados, pero tiene otros dos que están para darse en adopción, tienen más de un año y medio esperando a recibir un adoptante, pero el hecho de ser perros mestizos o también el hecho de ser un perro negro, no han encontrado un hogar, así que ella nos señala que por lo menos en estos nueve años que ella lleva de esta labor ha dado en adopción a por lo menos unos 50 perros y todo esto lo ha hecho de manera individual, es decir, no pertenece a ninguna asociación, pero ella por el amor a los perros ha hecho estas acciones. Los perros son los animales más nobles, como muchos animales, pero ellos son los más nobles y más leales que uno tiene. He visto de todo, me he encariñado con muchos, me ha dolido dar y dejar ir a muchos. Cindy tiene 32 años de edad y nueve de rescatar perros de las calles. Ella se quedó con seis. Algunos tienen artritis, otra tiene cáncer en la piel y es ciega y la mayoría de los perros son mestizos. Sí cuesta mucho, pero gracias a Dios los he encontrado. Entonces tenía uno en un temporal, otro en otro temporal y otro en otro temporal. Entonces tenía que ir a dejar comida a los tres lugares, detergente, de todo para que las personas me ayudaran a cuidarlos, ¿verdad? ¿Qué ha sido lo más duro de este altruismo para Cindy? Hace poco me mataron una perrita acá. No la encontré, ofrecí recompensa, nadie la vio y yo no sabía que ella ya había muerto. Pese a lo sucedido con Martita, Cindy sigue en la labor de rescatar perros de la calle, muchos con enfermedades o mayores vulnerabilidades. Perritos como los que se encuentran en este lugar, hay muchos en varios lugares. De hecho, lo que ellos han buscado generalmente es comida o dónde pasar el frío, dónde pasar la lluvia y en vez de encontrar un lugar o un refugio, han encontrado el maltrato y también hay muchos casos que las personas los lastiman. Las personas que quieran adoptar alguno de esos perritos que llevan más de un año buscando un hogar pueden comunicarse con Cindy al teléfono 4433-2810 y deben llenar estos requisitos. Pedimos de que tengan estabilidad tanto emocional como laboral, ¿verdad? Porque recuérdense que un perrito es un gasto más, es como un hijo. Entonces sería muy injusto sacarlos de la calle, rescatarlos y que después vuelvan a caer a la calle por unas personas irresponsables. Y precisamente vamos a presentarle también la historia de cómo les cambia la vida a los perritos cuando son rescatados desde sus ojos hasta todo el aspecto físico y emocional. Pero le invitamos a que continúe con nosotros acá en TN Todo Noticias. Como se lo había adelantado entonces, este cambio de vida también lo tienen los perritos de la calle. Algunos tienen esta suerte y precisamente le vamos a presentar la historia de dos perritas que en más o menos el mismo año les cambió totalmente la vida, ya que de mendigar, también de pasar distintos accidentes porque tienen fracturada una pata, esto aparentemente le sucedió en las calles. Y luego de estar buscando comida, refugiarse de las lluvias, encontraron un hogar. Las dos pertenecen al mismo hogar y ahora esta es su vida. Así que le presentamos el cambio de vida para estas dos perritas llamadas Nena y Lili. Una familia que reside en Misco ha visto como varios perros deambulan por las calles del municipio buscando comida, agua y resguardo de las calles y el calor. Notaron en abril de 2018 como una perrita desnutrida con una pata quebrada mendigaba por un poco de comida. Yo pensé que no tenía una patita porque sí la tenía bien encogida, parece que la tenían lastimada. Bueno, yo me acerqué a la casa y cabal la vi, ¿verdad? Ella se acercó porque andaba buscando comida y se estaba bastante delgadita y bastante lastimada, ¿verdad? Bueno, yo lo que llevaba en mi bolsa era una galleta, eso fue lo que le di, esa fue la primera vez que la di. Yo siempre entraba en mi carro a la calle y ella como que ya conocía el carro, ¿verdad? Y siempre se iba corriendo detrás del carro y poco a poco me fui ganando la confianza de ella. Siempre le daba que un panito, una galleta o algo y ya con los días pues le empezamos a comprar concentrado y así fue como nos fuimos ganando su confianza. Cuando la perrita fue rescatada comenzó un proceso de cuidados físicos y de mucho amor en su nuevo hogar. La perrita, ahora llamada nena, no ladraba y le tenía mucho miedo a los niños pequeños y a las escobas. Unos meses después otra perrita mestiza fue echada a la calle por sus dueños. Ella también tenía una pata quebrada y en una noche lluviosa el corazón no les permitió dejarla a la intemperie. En el momento que yo la vi pues también ya tenía lastimada una de sus patitas y poco a poco le fui dando concentrado porque yo miraba que ella esperaba siempre una puerta de una casa de aquí vecina y nunca le abrían, ¿verdad? Entonces ella se mantenía siempre a la intemperie, incluso bajo la lluvia. El día que entramos a la casa pues estaba lloviendo fuerte y yo por curiosidad salí a ver si de casualidad estaba por ahí, ¿verdad? Y justamente era la única perrita de toda la colonia que estaba en la calle, ¿verdad? Un rolladita esperando una puerta para que la abrieran, ¿verdad? Más nunca la abrieron, entonces pues yo decidí pues ahí sí que tomar valor y pues aunque me regañaran acá en la casa pues yo decidí pues entrarla, ¿verdad? ¿Cómo les ha cambiado la vida a ambas perritas? A pesar de que las dos están malas de sus patitas, buscan la manera de jugar, de pasarla bien, a veces las dos están aburridas y de la nada ella es la que empieza a jugar. Ellos ya tienen sus cositas, ahí sus juguetes, sus camitas, su concentrado, a veces ahí se les hace que unos calditos con arroz y pollo y les gusta bastante. Sin duda, los días de frío, de hambre y soledad terminaron para Nena y Lili, que ahora están en un lugar que las acogió. Ahora hasta aprendieron a hacer trucos. Es por ello que muchos rescatistas señalan que la mejor forma de adoptar a un perro es sacarlo de las calles y darles la atención médica, de higiene y de amor. Aunque también señalan que es importante verificar el espacio, los recursos económicos, porque tener perros en casa requiere de mucha responsabilidad. En definitiva, el perro sí es el mejor amigo del ser humano, pero del ser humano, ¿qué tan podemos ser el mejor amigo de ellos? Si usted quiere ayudarlos, entonces recuerde que la mejor manera de adoptar un perro a veces no necesariamente es yendo a llenar un formulario a algún lugar, sino que puede usted mismo rescatarlo de las calles. Así como estos últimos rescatistas que han encontrado a los perros en difíciles condiciones, los han entrado a casa, les han dado la ayuda veterinaria y sabemos que como esta familia hay muchas en el territorio nacional que apoyan a estos perritos, pero también hay, aunque sean algunos otros pocos, pero también hay personas que les hacen daño. Sin embargo, hay que también denunciar este tipo de situaciones a las autoridades, porque también ellos merecen tener que sus derechos se respeten y recordemos también de las sanciones que hay, aunque en muchas ocasiones no se cumplen. Así que es parte del informe especial que le teníamos para estos días. Por supuesto, estamos trabajando en más material, pero le agradecemos a cada uno de ustedes que hace posible entonces que estas entregas se den acá a través de TN Todo Noticias, compañeros. Importante definitivamente abordar este tipo de noticias. Así es, Maybol, por supuesto. Y es que es importante que nosotros abordemos estos temas que son de interés nacional, porque vemos muchos perros que se encuentran en las calles de nuestro país que podríamos ayudarles, pero que en ocasiones no lo hacemos. Muchas gracias por este completo reporte, Maybol, y por supuesto te esperamos el próximo viernes. Muchas gracias.